¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Seven Days to Die. He ido adelantando bastante, tengo días sin grabar, pero he ido tratando de ir avanzando. He visto una culebra aquí, a ver si la puedo cazar, no me estaba. Vale, he ido avanzando por mi cuenta. He perfeccionado mucho mi casa, pero más que todo para ir buscando la base, ya sé donde me voy a mudar, ahora os lo pongo en el mapa. Tengo que mudarme de aquí, hace mucho calor en la tierra desértica, pero primero quisiera terminar de revisar todos estos edificios, y llevan muchos días revisar todos estos edificios, porque si te consigues una honda se te va mucho tiempo. Quisiera mostrar como tengo la base hasta ahora, la base donde están mis cosas. Y de aquí nos vamos a mudar, por supuesto. Estoy haciendo a la izquierda un túnel, pero lo pequeñito no está terminado. Para nada, se ha terminado. Ah, bueno, queremos usar esta parte, un momento. Luego, este vídeo va a tener luego el día 42 con la noche 42, que es la borda. Mira, arriba tengo una puerta, un portón de garaje que lo hice. Y esta base donde estaba antes no la he tocado, así sigue destruida. Y estoy haciendo esta de aquí, que para mí es importante porque ellos van a venir por aquí, o ya lo he probado, cuando viene una honda o una gritona, pues el único problema que ya lo voy a contar. Viene por aquí y aquí me da tiempo de dispararles porque es largo el trayecto, ¿ok? Dispararles flechas. Y este es un lanzaflecha o lanzapincho, un lanzadardo sería. Pero no está conectado, no tengo electricidad todavía. Pero lo hice pensando que iba a poder ponerlo a funcionar ya. Por ahí ya ha salado algo, ¿eh? Ah, tengo otra moto, claro. Me hice una segunda moto porque si me matan tengo que buscarla. Por ahí creo que hay una chillona o algo. En ese edificio tengo que entrar. Y ahí tenía para subir, ya me lo quitaron. Los frames. Bueno, no importa. Lo que vamos a hacer ahora es... Estaba buscando esto a la arcilla. Ya voy a mostrar lo que voy a hacer. Uy. 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 Yo creo que es una llorona de esas, ¿no? Vamos a ver. Lo que quiero hacer ahora es... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es lo que me va a ayudar a hacer lo que es el acero. Pero no lo veo. Este, posible. 11 minutos. Vaya, pues eso me va a ayudar a mí a hacer el acero. A ver si puedo devolver algo aquí. Bueno, las piedras me las quedo. Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. Activamos. Hay que hacer unas puertecitas. Y vamos a hacer aquí agua y carne. A ver si tengo más carne. Tengo más motores. Tengo más motores, pero no sé para qué me podría servir. Pero bueno, las tengo. Ahora tengo aquí un poquito de hierro. Uno. Bastante poquito. A ver, ¿dónde estaba? Me faltan hacer muchas flechas. ¿Dónde estaba? A veces cuando veo una horda, pues los llamo. Y hoy, cuando amaneció, el día 41, aquí en ese techo estaba lleno de bichos. Le disparé a uno, fueron bajando, uno de ellos empezó a gritar. La gritorna empezó a gritar. Y llamó más bichos. Y bueno, he ido subiendo de niveles. A ver, tengo cuatro puntos que quisiera ponerlos. Quizá me equivoque, pero así se aprende, ¿no? Quisiera ponerlo. Cardio. No puedo. Aquí podría. Light Armor. Parkour. Un metro de distancia de caída. A ver. A mí me gustaría poner el de los espacios. Lo que no tengo. No puedo. Run all hipfire accuracy is improved by five percent. No sé. No sé qué ponerme. No sé qué ponerme. Este está penalizado. ¿Por qué está penalizado? ¿Dese por el calor? No lo sé. Este, Park Mule. No puedo más. Este podría subirlo a 60 por ciento. Pero bueno, no me importa. Está chorrando por ahí. Bueno, nada. Quiero mostrar un poco cómo tengo la base. Tengo la bicicleta. Las dos motos. Esta jaula creo que no la había mostrado. Pero lo malo es que es de madera. Todavía es de madera. Necesito buscar mucho hierro. Por eso tengo que salir de aquí. Y me tengo que hacer lo que estoy haciendo ahora para hacer el acero y poderme hacer llaves. Llave inglesa para desarmar más vehículos. Conseguir más aceite. Y poder hacer bomba molotov. Porque no tengo para el día 72. Por eso es importante hacer lo que estoy haciendo. Y ponerlo a funcionar. Bueno, señores. No sé qué llevaría esto para el acero. Ah, el metal. Bueno, señores. Yo lo dejo hasta aquí. Me voy a ir a buscar más piedras. Seguramente venga un charraco por ahí. Y en un momento yo uniré este vídeo. Uniré este vídeo con el del día... Uy, hay que apagarlo. Con el del día 42 que está por llegar. Vamos a buscarlos. ¿Dónde están? Vale, nos vemos un ratito. Bueno, voy a llamarlos con un balazo a ver si vienen. Uy, no tengo balas. Uy, vaya por Dios. Bueno, ya vuelvo. Bueno, hemos llegado al día 42. Día de orden. Y estoy buscando... Ahí viene un bicho. Estoy buscando motores. Ya me he tirado uno. Y aceites. Y baterías. A veréis lo que estoy haciendo. Unos generadores de electricidad. Para hacer funcionar unas trampas. Y luego os enseño cómo hacerlos. Pero ahora necesito conseguir los aceites para las bombas monotov. Bien, este desgraciado. Me tengo cerquita. Venga, último. Uy. Y luego os enseño en un capítulo especial cómo trabajar con electricidad. Que no te estoy aprendiendo ahora. Uf. ¿Con qué me corté? Con esto. Uf. Qué rabia. Uno. Dos. Creo que sería uno. No. Pensé que iban a ser unos seis. Cuchillazo de estos. Machetazo. Vale. Me tocó trabajar con municiones. Ahí hay un coche tirado. Dejé la moto lejos. Pero bueno. Sí, bueno. Por fin ya me pudo hacer la llave inglesa. La pude hacer, fijaos. Nivel 5. Bastante bien. Debería haberme traído la moto. Porque se me salió una llorona de esas. Uy. Revisar primero. Bien. Porque de eso me va a hacer falta mucho. Aceite. Pegamento. Motores. Solo tengo. Ah, ¿y dos? Bueno. Bien. No está nada mal. A ver si consigo más motores. Para la electricidad. Y quizá el 4x4 cuando me lo haga. Viene por allí. No sé por dónde viene. Aceite. Necesito mucho. Ay, Eloy. No sé si habrá otro. No sé si habrá otro. Oh, sí. Viene otro. Vamos. A ver si le saco el motor. Bueno. Bueno, tendré que matarlo. Porque si no. No me va a dejar trabajar. Y este coche está casi listo. Aparte de motores y eso. Necesito madera. Mucho en exceso. No tengo nada. Nada, nada. Me lo he gastado todo. Venga, adiós. Y el otro. Y lo tendré que matar. No necesito la madera. Y hay un arbolito. Aquí hay pocos árboles. Pero donde voy a ir ahora. Que lo veréis. Es donde me voy a mudar. O donde pienso mudarme. Venga. Me quiero hacer la sierra eléctrica. Ese sonido no me gustó. Espero que no vengan más. Tengo peso. 7 aceites. Está nada mal. Pero necesito mucho más. Creo que para la bomba molotov necesito dos. No estoy muy seguro. A ver, vamos a ver. Molotov necesito. Ah, no. Uno. Está bien. A ver, venga. Es que tengo hasta todo para hacerlo, ¿no? Perfecto. Vamos. Bebe. Se le sacó un motor. Motor, más. Mira, los asientos de atrás están llenos de sangre. Vale, no, no le puedo sacar motor. Esto. Venga, a por este. Vamos a dejar acosar la moto y nos vamos a ir por otros árboles que son grandes. De los de 1200, estos tienen 300. Venga, vamos. Vamos hacia la moto. A este sitio ya entré, pero cuidadosamente. Está lleno de cosas, de recursos, de zombies. Sitios que no puedo todavía entrar. Entré muy... Como que me asomé, por decirlo de esa manera. Salgué las cosas que estaban muy cerca de la puerta. Bueno, la puerta no. Hice yo una brecha. Vale, pues vamos a tratar de sacar ese coche también. Yo voy a aprovechar la llave inglesa. Oh, vamos a por los coches que están completos. Que es más posible que me den los motores. Necesito motores. Luego os enseño a hacer lo de la electricidad. Me ha... He visto los tutoriales de un tío ahí que es americano, creo. Y lo tiene muy bien explicado. Me ha costado aprenderlo porque no es... Para mi manera de ver, no es muy fácil. Pero bueno, se puede hacer. Nada que sea complicado. Venga. Vamos. Uy. A ver. Vamos. A ver. Pasa este, este, este. Este, este. Y esto. Pasamos para allá. Perfecto. Vamos a ir haciendo. Porque voy a necesitar... Voy a necesitar para esta noche de horda. Vámonos. Son las ocho y media. También tengo bastante gasolina. Menos mal. Y tengo la otra moto. ¿Por qué hice otra moto? Porque si me matan, donde esté lejos. Me voy con la otra moto a buscar mi mochila. Si no, en bicicleta, pues... Puede ser muy largo. Me falta aprender muchas otras cosas. De skills. Para hacer otras cosas. Quiero aprender a hacer... Todavía no he aprendido a hacer la trampa detectora de peso. No es una trampa detectora de peso. Pero una placa detectora de peso. Para que cuando los zombies la pisen... Les dé una descarga de dardos. Ahora lo tengo que tú lo arrancas. Y lanza dardos a la... A lo loco ahí. Lo veremos. Bueno. Vamos a llegar a la parte de la zona quemada. Que ya hemos ido antes. Vamos a pasar recto. No voy a ver estos coches. Quiero ver los coches que vienen completos. A ver si me da más. Me dan más motores. Hasta ahora. La fuente de poder que hice. Me da... Me genera solo 50 vatios. Me imagino que si lo lleno de motores. Se subirá a 250, 300. Vamos a ver. Aquí hay coches. Y seguramente habrá algún zombie. Me gustaría también cazar. Mira ahí arriba hay un pajarraco. Hay un pajarraco. Habrá que matarlo. Habrá que matarlo. También escucho zombies. A ver si me deja trabajar un poco. Pero después me va a atacar. Cuando me monto en la moto. Esa caseta de ahí ya me metí ahí. Esa... Esa es algo como militar. Y había dos militares dentro. ¿Qué me diste? Nada. Y aceite me dio. A ver. ¿Dónde estás? Solo tengo tres. Solo tengo tres. Flechas de... Especiales para la... La ballesta. Uy. Viene creo, ¿no? No. Aceite. Perfecto. Necesito mucho aceite. No hay una batería. ¿Será que viene? No. Aún no. No sé si voy a poder llegar a... A la zona donde quiero buscar la madera. Porque la estamina me tiene frita. Veamos. Me vemos. ¿Dónde se ha ido? Ahí está. Vale. Ponemos la escopeta porque me va a atacar ahora. Vamos. Lo dije. ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uf. 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 Muy mal herido. Ay. Muy mal herido. Y viene sin medicamentos. Complicado. 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 Bueno. Voy a dejar aquí. Batería. Estas cositas. Estas cositas. Del coche. Este es un relay de electricidad. ¿Dónde está? Qué rabia me da. Bueno. Seguimos recto. Veréis dónde vamos. A ver si puedo sacar otro. Pero me da rabia. Me da rabia que me haya bajado tanto en la vida. Y no tengo medicamentos. No traje nada. Veis que aquí empieza la parte boscosa. No quemada sino boscosa. Y aquí hay árboles. Por lo que veo hay tres coches que los dejé. Completos. Y los abrí. Revisé. Pero. Los dejé completos sin maltratarles. ¿Dónde está? Escucho los pasos. Ah, ya lo vi. Vale. Ok. Vamos. Estos medicinos no me van a dar. No creo. A ver si hay tiendos allí. Tan lejos todavía. No me voy a arriesgar a darle con el cuchillo porque estoy muy herido. No quiero morir tan lejos de casa. Entonces lo que voy a hacer es. Con el arco. ¿Mator? No. ¿Y aceite? No. Tenía cuatro. Tiene otro por allá. Vamos. Vamos a matarlo. Bueno señores. Yo voy a seguir buscando. No solamente madera. Sino los coches. Voy a quedarme con estos tres coches. De aquí. Aquí. La segunda cosa donde voy a ir. Y hay un pueblo. Con edificio. Como parece donde estoy ahora. Que es ahí donde me quiero morir. Pero bueno. Ahora no los muestro. Los muestro luego. Ahora vamos a ir a. A buscar madera. A buscar los aceites. Y eso de nuestros coches. Que hay aquí. Y. La madera me va a hacer perder mucho tiempo. Así que bueno. Luego. Luego volvemos con carla. Ok. Para mostrarnos la noche. A ver que tal se nos da. Voy a tener muy poquito. Vamos a morir. Y lo dicho. Volvemos luego. Bueno. Estoy regresando a base. Es decir. Que he pillado bastante madera. He pillado algo de aceite. Para hacer las bombas molotov. De hecho. Ya hice algunas. Motores. Poco. Batería. Poco. He podido pasar. Un. A una especie de. De ciervo. O era un ciervo. Un ciervo. Y lo he casado. Con la ballesta. Ya solo me queda una munición. De la ballesta. Y. Bueno. Decir que voy a. Estoy realizando a base. De la noche 42. Tengo mucho miedo. Porque voy a pasarlo. En. En. La base donde tengo todo. Todo. Si me destruyen todo. Pues va a ser. Una gran movida. Una vez pasada. Me llegaron. O sea. Asaltando. Pues los hombres araña. Que son los que saltan. Los zombies araña. Y. Me hicieron mucho daño. Así que. Es posible que esta vez. Lo hagan de nuevo. Pero lo importante. Es que no me destruyan la base. Es lo más importante. Si me destruyen la base. Te pierdo mucho. Yo hice esto. Para pasar aquí. Una noche. Pero. Es complicadísimo. Me pillé algo de madera. Para hacer algo de trampas. Abajo. Pero bueno. Aquí no sé si lo pasaré alguna vez. O simplemente ya me voy. En la. En la siguiente horda. O en dos hordas. Me iré de este pueblo. Caliente. Porque es que tengo que ver todavía los edificios. No he subido todos. He estado buscando. Recursos en otro sitio. Y bueno. Ahora cuando llegue a base. Uy. Me he visto un relámpago. Ahora cuando llegue a base. Os muestro como tengo lo de los dardos. Y eso me puede ayudar bastante. Claro. Tengo que. Poder hacer. La placa detectora de peso. O de movimiento. Entonces cuando vengan los bichos. Y los detecte. Les dispare automáticamente. Si no. Ahora está automático. Y dispara. Solo dispara. Pa 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 pa. Sin parar. Bueno. Hemos llegado. Aquí había hecho por cierto. Un hueco. Tal cual como se perdió la moto anterior. Uy. No lo puedo llevar. No lo puedo llevar. Ah claro. No está vacía. Bueno. Tengo que moverme muy rápido. Moverme súper rápido. Ok. Tengo que vaciarla. Para poderla subir. Está lleno de motores y cosas. Ok. Vamos. Esta jaula me va a servir muy poco. Porque es de madera. Y es para los bichos sobre todo. A ver. Vamos a dejar las cosas. Esperar. Ahora muestro la parte de la izquierda. Más o menos la podéis ver allí. Podéis poner pausa si queréis. Vale. Le vamos a poner aquí. Mira voy a tirar todo aquí. Y después lo acomodo. Vamos a poner la carne a cocinar. Mientras me vengo. Vamos a buscar la moto rápido. Porque ya va a anochecer. Si me pillan. Ya viene alguno. Así que Alex. Rápido. Bien. Vámonos. Ya viene alguno. Y se han apuntado a la fiesta. Que van a hacer esta noche. Espero que no destruyan este edificio. De verdad. Me dolería mucho. Mucho. No quiero que aparezcan por este lado. Sino por el otro. Que es donde tengo la trampa de dardos. Pero que todavía no está a funcionar al 100%. Que tiene poquitos dardos. Y como dije. Se activa solo. O sea. Se activa. No. No. No tiene detector. Bien. Vamos a empezar a. A poner las cosas que van aquí. Que puede ir aquí. A ver. A hierro. Tanto ya me vengo. Bien. Vamos a poner. Las baterías. Gasolina. Baterías. Mira cuántas baterías pillé. Y motores. Pocos. Pocos motores. Tengo 10 bombas mortales. Que no está nada mal. Vamos a. Quitarnos. Esta moto. Vamos a ponerla aquí. Aquí. ¿Ves que tengo estas plantitas ya? Poco a poco. Y. Vale. Me gustaría. Sacar esto. 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 Cosas que no van aquí. Vamos a ver. Y esto. Vamos a ver. Aquí va. Aquí va. Aquí va. Aquí va. Rápido. 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 Las latas. Esto. Esto. Creo que no es tú. Había dicho que aquí no. Por cierto. No tengo tiempo. Pero no consigo dólares. Vamos a las pieles. Vamos a hacer monotop. Si puedo. ¿Qué me falta para el monotop? Tarot de cristal. Bueno. Mira. A ver. A ver. Vamos a poner aquí. Bien. Vamos a empezar a divertir. Dentro de poco. Aquí va a poner yo. Este ya está listo. Vale. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí. Ah. Y a poner más. ¿No? Ah. Mira. Huevos cocidos. Uno. Cuatro. Y uno. Ok. Me hemos dicho que aquí. ¿Puedo ir esto? Sí. Pegamento. Vamos. No sé dónde poner estas cosas. Resorte. Ajá. A ver. Molotop. Venga. ¿Qué tal es para hacer? Yo creo que así vamos bien con los monotop. No vamos a abusar. No vamos a abusar. Creo que sería feo abusar. Vamos a poner aquí. ¿Qué es esto? Ah. Para poner esto. Estoy súper nervioso porque esta noche es muy difícil. También quería mostraros. A ver. Es que aquí. Esto está vacío. Venga. Vamos a poner esto aquí. Que no me estorbe. La cinta adhesiva. Creo que iba aquí. Es que no tengo más. Vale. Pues vamos a esperarlo de este lado. Ah. Esta es la parte del motor. Como veis. Y. Me ha conectado aquí. A la trampa. Vamos a encenderlo. Está encendido. Una vez que yo lo activo. Esto empieza a disparar. Vamos a reparar esto. Que es una tontería. Pero bueno. Lo reparamos. Y. Es que ya va a llegar la noche. Vamos a dejar. Ya llegó. Bueno señores. A ver qué pasa. Dejamos aquí. Y. Municiones. Tengo pocas. Ahí llegaron ya. Un perro. Bueno. Vamos a ver cuántos niveles subo. Y si no me matan. Ni una sola vez. Va a haber alguno que saltará. Ya lo veréis. Espero que no. Pero. Va a haber alguno que saltará. Y alguno llegará. Alguno llegará. Esta es la noche del 42. Uf. Fallá. Uh. Otra vez. Que no tengo muchas flechas. Que no venga. No saltarí. Dejadito. O los que vomitan. Si lo veo muy difícil. Activamos los dardos. Para que lo veáis. Que no hay. Listo. Ok. Ven. Ellos van comenzando a disparar abajo. A destruir abajo. Perdón. Si ven que. ¿Qué me hice? ¿Qué me hice desgraciado? ¿Alguno me alcanzará a mí? ¿Pero en el fuego? ¿Cómo van? ¿Dónde voy? ¿Dónde golpean? ¿Pero no caerme? ¿Pero no caerme? Eso. ¿Qué me hago? Adiós. Y esto se quemó solo. Se muere solo. Ok. Mira ahí viene más. Vamos a activar esto. Para que lo veáis. ¿Veis? Va a disparar, ¿no? No. No, 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 no. No tengo medicamento. Voy a morir. Y voy a morir. Ni vida. No he muerto, pero no tengo vida. Eso es muy grave. Así que vamos a buscar la medicina. Ok. Vale. Que me suba un poco la vida. A ver, ¿dónde están? Ahí viene, ahí viene. Esto sí que puede ser problemático. Este que viene. Este. Puede ser problemático ese. Vamos a moverme un poco hacia acá, a ver. Vamos a tirarle otra. Por aquí abajo. Mira, mira, mira. Me ha hecho hueco, eh. A ver, es que se queme. Esa gota, que no se... Me va a tirar la rampa. Bueno, ya se mantiene. ¿Otra vez? No. No. Y no lo maté. Pero, se ha curado bastante, eh. Bien. Vamos. Vengamos a otra. ¿Ves? Estaban dentro. Ya entraron. Ya. Subiendo de nivel. Gracias a que ellos van muriendo. ¿Vamos a activar esto? No. Tengo mucho nervio. Mira. ¿Veis? No, cargamos. Pajarraco. Que no sé. Por eso la jaula es necesaria. Hace una jaula aquí de metal. Para aguantar las noches del 47. De flecha me puede. Ok. Ay, 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 ay. Déjame eso en paz. Todo el pajarraco puede ser una muy... ¿Ya rompieron eso o no? Qué cómodo eso. La rampa está bien, ¿eh? Puede ser que la hayan roto. Dejaron un bolso, pero quizá no puede ni pillarlo. No, está tranquilo. Está tranquilo un poco. Es que abajo que le dan. No. No. Sí, sí, han roto abajo la rampa. No sé cómo llegan, porque la están rompiendo todas. Lo que a ellos les ayuda a venir hacia mí. No rompen. Ahí vienen más. Me la están rompiendo todas. No, no tengo flechas. Y ahí está, flecha. Pero, ¿por qué la rompen? Fallo más en escopeta de serie, como dirían, ¿no? Bueno, no os burles de mí. No, 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 no. Estamos aguantando de hora una. Solo me da... Casi me mata uno que entró aquí. Me quedé sin munición. Una sola flecha. Ahora cambiamos a... Una sola flecha. Vamos a tirar más. Otra molotov. Allí. Allí. Maravillos. Ahora empezamos a sumar puntos. De experiencia. ¿Cuántos van muriendo así? Me hace falta más molotov. Yo quisiera venir. Estar aquí una noche con... Con unos 50 molotov. 60 molotov. Siguen rompiendo. O donde están subiendo. Son muy torpes. En ese sentido. Necesito ser otra... Otra rampa. Para que puedan subir. Que si no suben me van a destrozar el edificio. Ese puede ser un problema. Venga. Muerte y destrucción. No se que me iba a llegar. Bueno. Le doy a más. Se ve un... Se ve un por aquí. Espero que no estoy en el edificio. De verdad. Bueno. Pero entonces también destruyeme solo eso. Que es importante. Que no... Que destruyan ese. No la... No el edificio. Uff. Fallé. Mira. He descubierto que así no me llegan. Pues la rampa que estoy haciendo ahora. En otro edificio. Es más alejada. Para que no me lleguen los que saltan. ¿Cómo se llama? Las arañas. Uy. Un policía. Uh. Uh. Este es el que... Mamita. Un asqueroso. Vamos a tirarle esto. Uh. 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 no un poco poco de los 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 los votos la moto la moto no como lo reparo bueno pues nada ahora no puedo cargarme de ahí ha muerto el bicho a ver cómo está la moto cómo está la moto 90% está bien vale venga dónde están uff se suena feo vamos a vamos a quitar esto que me tiene ok ya venga vamos dónde están están destruyendo abajo no sé dónde están destruyendo abajo porque no los veo no sé dónde están destruyendo el edificio pero me puedo caer claro claro como no pueden subir ¿dónde están destruyendo ahí? vamos que me hice a ver si se suman no hay que ir a buscarlos no hay que ir a buscarlos lo verdad estoy del edificio ok ya vienen ya vienen ya vienen ya vienen pero claro pero claro no pueden subir pero claro no pueden subir el problema es que no pueden subir y si no pueden subir van a buscar la manera de subir vamos 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 no tengo más terminé todo por eso digo que tengo que hacer más bueno queda una hora queda una hora queda una hora y la hora pasaría solo que abajo hay unos ferales ellos la destruyeron fueron ellos y abajo del edificio hay más ahí están saltando bien vamos vamos ok voy a hacer ya entendí hay que hacerlo más largo y con más rampas de acceso vamos a ver si esta la podemos modificar antes de que esté la otra lista y bueno se está terminando los ferales no se le están están ahora abajo creo que hay uno no creo que lo haya matado no hay más que están golpeando abajo eso no me gusta bien es una pena que no tengo más molotov porque eso no va me ha ayudado mucho bueno bueno voy a ponerme aquí ya está finalizando la noche setenta eh cuarenta y dos perdón 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 estamos el día cuarenta y tres de hecho pero bueno vamos a evaluar los destrozos del edificio a ver si los puedo reparar porque el edificio tiene que mantenerse en pie bien si pudiese hacer ya lo del concreto a ver si para la noche cuarenta y siete tengo lo del concreto sube 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 un poquito más me fallé bien no sé si era el último no se oye nada es posible que haya terminado de todas maneras vamos a esperar a que termine de llegar a las cuatro de la mañana ha sido súper duro súper duro a punto de morir un par de veces no morí incendie una moto los destrozos pueden ser enormes flechas que gasté pues muchas 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 vamos a esperar aquí metí muchos dardos y me quedan treinta y uno no funcionó bien como yo quería pero bueno vamos a ver si podemos hacerlo mejor y bueno pues yo creo que eso es todo por ahora a ver esto esto está encendido ah porque estaba tomando metales perfecto bueno ha sido duro de verdad que me desesperé muchas veces yo espero que os haya gustado darle like si te ha gustado coméntalo compártelo como siempre digo a ver si a algún compañero amigo tuyo le gusta lo que hago y si no bueno pues lo ha intentado he intentado con mi mejor deseo uy vamos a reparar la llave inglesa que me la llevo me voy a llevar una barra para repararla porque vamos a buscar más cosas en este día próximo para eh poder trabajar para la noche cuarenta y siete es muy duro señores de verdad que el juego está bastante bastante difícil pero nada malo está bastante divertido vamos a hacer las puertas cuarenta 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 tengo madera así que vamos a hacer las treinta cuarenta no era igual y ahora vamos a evaluar lo que está pasando ahí abajo esto lo podemos parar y en el próximo vídeo voy a explicar cómo trabajar con la electricidad y a ver si hago algunas otras cositas la moto está bien la moto parece que está bien vamos a llenarla de gasolina si tengo o no tengo gasolina vamos a cargar gasolina y mira esto quiere explotar porque podría explotar tiene gasolina dentro si los coches explotan esto también podría explotar repostar quiero que veáis algo de repostar esto esto pues bueno luego lo explico luego lo explico para que lo veas bien espero que te haya gustado dale like comentalo y comparte en el próximo vídeo un poquito más y mejor nos divertiremos dale besitos a la gente que vea por allí sea amable con todos y hasta la próxima chau gente chau chau